Tienes ya los papeles asignados para la obra de fin de trimestre Nunca nieves y los siete lanitos Es que estoy muy agobiado porque es que me ha llegado una nota ¡Que lo digas ya! De Michelangelo ¿De Michelangelo? Ha dicho que está en la obra de mí, que me quiere Mi Piazzi Sí, amo ¿Me puedes dar una clase particular algún día? Oye, me encanta tu pijama de tigre Camino Entonces, ¿te gustaría salir conmigo? Oye, te queda muy bien el traje, pero lo de los cuernos, ¿qué pasa? ¿Que te gusta ir poniendo cuernos? Fran, qué bien, ¿te queda el pijama de Mickey Mouse? ¿Ran y Patri juntos? Pues te queda súper bien Ahora vuelvo, voy a ver quién es la que viene conjuntada contigo ¿Has visto si ha llegado Jerry, eh? Entonces, he ideado un plan con Michelangelo para darle celos a Raquel ¿Con Michelangelo has ideado el plan? Mi amigo, es mi amigo Karina y Marina presentan su tercer disco Con un póster a dos caras Con un fanbook de 32 páginas con todas las letras 10 canciones inéditas y 4 de sus éxitos de 2022 Resérvalo ahora y llévate un imán de 75 milímetros de regalo Karina y Marina presentan su primer juego de mesa Un puzle gigante de 1500 piezas de 80 por 60 centímetros El mejor pasatiempo es para toda la familia Resérvalo ahora y llévatelo con un pop choquet de regalo Ya en preventa en www.karinaymarina.com Pero, madre mía, ¿cómo te queda ese pijama? Siéntate, anda Además, es que vamos a juego sin planearlo, ¿eh? Yo tengo una cosa que comentarte sobre esto de los pijamas, ¿vale? Venga, soy todo oídos Pero, ¿por qué estás en serie? ¿Qué pasa? A ver, a mí esto me parece muy bien Lo de la tradición del día de los pijamas, pero... ¿Pero qué, Edna? ¿Qué? No me asustes Pues que creo que esto lo deberíamos de eliminar A ver, esto de venir en pijama aquí A una escuela seria, pues... Es que no lo veo ¿Pero qué dices, Edna, por favor? El día de los pijamas, no Eso no me lo puedes quitar Es mi día favorito del año Pero, a ver, Jorge, ¿tú has visto alguna escuela por aquí En la que se haga esto? Si es que esto no tiene ningún sentido Edna, claro que tiene sentido En Estados Unidos lo hace todo el mundo Y los niños vienen súper motivados a clase Bueno, vale Pues que pase ya por este año Pero el año que viene Ya veremos a ver qué hacemos con esto, ¿eh? Edna, tú sabes que yo te pido muy pocas cosas Pero, Edna, por favor El día de los pijamas, no lo quites Esto es lo que mantiene la ilusión de los alumnos Bueno, vamos a ver cómo va el día Porque los alumnos, la verdad, que es que últimamente No hay quien los aguante, ¿eh? Están un poco revoltosos Tú tranquila, que ya los pongo yo en orden ¿Tienes ya los papeles asignados para la obra de fin de trimestre? Aún no, pero lo que sí que tengo es asignada ya la obra Y te va a encantar Venga, pues dime cuál es, venga, cuál es Que tengo que preparar todo Blancanieves y los siete dalitos Oh, me encanta Si te gusta, tú podrías participar Tú podrías ser Blancanieves Y yo fluirán, el príncipe No, 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 no Los papeles, déjalos para los alumnos Me parece súper original el día de los pijamas Me encanta Hoy he llegado muy temprano Porque estoy súper emocionada Ya que hoy viene Yeriel Hola Moreno, ¿cómo está el conserje más guapo de todos los conserjes? Yo estoy perfecto Siempre lo estoy ¿Y tú por qué vienes así de contenta y tan pelota? Taponcillo No soy un taponcillo Ayer me medí y miro un centímetro más Es más, ya casi delgado Casi miro lo mismo que tú ¿Qué forma de empezar el día? Con alegría e ilusión Y oye, ahora que estamos aquí Cuéntame, ¿cómo vas con el amor? ¿Cómo vas con Raquel? Increíble, Julio Con Raquel ahora te cuento Pero es que me ha pasado una cosa muy grave No me digas cuenta cuenta que soy muy cotilla Bueno, no me gustaría hablar con un taponcín Pero como no hay nadie más Venga, que yo soy muy buena consejera Lo mismo, te puedo ayudar y todo Vale, es que resulta que es que estoy muy agobiado Porque es que me ha llegado una nota ¿Una nota? ¿De quién? ¿De Raquel? ¿De Vero? ¿De quién? Espera Tenemos una mala noticia Karina y Marina no sacará más música en este canal Pero la buena noticia es que a partir de ahora Sacará mucha más música que antes En su canal oficial de música verificado Y no olvides suscribirte porque se viene mucha música ¿Y qué pone? Eh, no es de Raquel ni de Vero ¿De Pirar? ¿De Camino? No, no ¿Erika? ¿Andris? No ¿Patrick? ¿Laura? No, no ¿Grins? ¿Blanca? No, no Bueno, dime ya porque me tienes desesperado Y muy intrigado Vale No te lo puedo decir Ah, pero vamos a ver ¿Tú conoces el refrán de tiras la piedra y escondes la mano? Ya, ya, pero es que me he arrepentido Es que no te lo voy a contar Bueno, pues entonces me voy a comer este chocolate tan bueno yo sola Tan rico que se derrite, crujiente, cremoso Bueno, bueno, pero no me vas a dar un trozo, dame un trojito, ¿no? Es que no sé si me quedará para ti porque tengo mucha hambre Por favor, yo no he desayunado nada, he venido corriendo porque si no mi madre no me dejaba para comer Por favor, dame un trocito Bueno, un trocito quizás tengo, pero... ¿Pero qué? Que me des un trozo, que tú ya no vas a crecer más, Taponcín ¿Para qué te lo vas a comer? Además, los bailarines tienes que guardar la línea, dámelo a mí Mira, vamos a hacer una cosa Te doy todo el chocolate entero, pero me tienes que contar todo de la nota Pues que me da muchísima vergüenza Tú verás, ¿quieres el chocolate o no? Venga, vale Pero ya te lo has comido, venga, cuéntamelo La nota es... De... ¡Que lo digas ya! De Michelangelo ¿De Michelangelo? Sí, ha dicho que está enamorado de mí, que me quiere ¿Eso no va a ser Michelangelo, el italiano ligón? Que sí Que es que quiere el mejor trofeo para su vitrina ¿Y a ti qué te parece? No me toques ¿Cómo que te parece? No te confundas Yo quería ser el número uno El que más liga de toda la escuela Perfecto, pues lo estás consiguiendo que estás ligando a los chicos y las chicas ¿Qué más quieres? Que no, que no ¿Y ahora cómo lo miro yo? Que es que él habla mucho conmigo y se acerca a mí Yo no quiero herirlo, porque es que él está enamorado de mí Y yo no quiero nada con él Entonces, no lo quiero herir Está hablando de Ruy de Roma Eh, Karina, por favor, por favor, cúbreme, cúbreme Necesito tu ayuda Tranquilo Viene con Pilar Y están muy entretenidos hablando Oye, príncipe esa ¿Y tú por qué tienes tanto interés por aprender italiano? No sé Es que el italiano es un idioma que me apasiona Bueno, me apasiona todo lo que proviene de Italia ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres aprender? Pues lo básico para poder defenderme Las palabras así que sean más típicas Como, por ejemplo, me gustas ¿Cómo se diría me gustas? Ah, eso es muy fácil Mi piachi Mi piachi Sí, mi piachi Mi piachi, mi piachi Eh, mi piachi, sí, sí ¿Y qué más? Pues, por ejemplo, también me gustaría saber cómo se dice te quiero Oh, te quiero suena muy bonito en italiano Es... Te amo Mi piachi No, no, mi piachi no Te amo Te amo Eso, eso, perdón, perdón Yo también Eh, ¿yo también? Eh, yo también es... Anquillo Eh, pues... Se me va a olvidar muy rápido Así que... Si quieres, para poder apuntarlo Me puedes dar una clase particular algún día Claro que sí Sí, sí De hecho, cobro 40 euros la hora Pero, ¿sabes qué? Por ser tú, principesa Te lo voy a dejar en 35 Ah, pero que me vas a cobrar Bueno Ya lo pensaré ¿Y esos dos? ¿Qué... ¿Por qué vienen juntos? ¿Qué hacen hablando juntos? ¿Son novios? Juntos no están Pero... Pegan mucho Como pareja ¿Ah, sí? ¿Te los imaginas como novios? Me los podría imaginar De dos Tres Te amo Te amo, principesa La verdad que me lo imagino un poco raro ¿No te parece el pijama de Michelangelo como de tercera edad? Pues la verdad es que sí Mi abuelo creo que tiene uno igualito Mira, por ahí vienen Ghosties y Camino ¿Y esta gente por qué vienen para cada hoy? Por cierto, qué hambre me ha entrado Sí A mí el chocolate me ha entrado en una muela, ¿eh? Yo he pillado unas galletas de esas Oye, me encanta tu pijama de tigre Rar ¿De tigre? No, esto es de cebra Mira, es de... ¿Ves las rayas y tal? De cebra ¿Sabes el sonido que hacen las cebras? Sí, pero sí me encanta como lo haces Es el sonido más bonito que he visto en mi vida Aunque me gusta más el de tigre Rar Oye, pues gracias, ¿eh? Tu pijama también me gusta mucho Pero tanto verlo me va a empezar a dar mucha hambre, ¿eh? Es que me encantan las galletas Es mi pasión Qué guay, ¿eh? A mí me gusta la gente apasionada Yo ahí veo un tonteillo, ¿eh? ¿Tú crees que se gusta? No sé Hace muy buena pareja, pero no sé ¿Cómo que no sabes? Si Camino es tu amiga Si estás todo el rato hablando Pues no lo sé No me ha dicho nada al respecto ¿Tú qué crees que le diría Camino a Gostiz Si Gostiz le pidiese salir? Pues... Camino Entonces, ¿te gustaría salir conmigo? Sí, sí Sí quiero, sí quiero Yo os declaro Novio y novia Oye, te queda muy bien el traje Pero lo de los cuernos ¿Qué pasa? ¿Que te gusta ir poniendo cuernos? No, no, que va Eso fue un desliz Yo soy una persona muy fiel A ti también te queda muy bien el traje Pero... ¿Es una indirecta? ¿Eres una mentirosilla o qué? ¿Yo mentirosa? ¿Qué va? Si yo no sé mentir Mírala Nos ha abandonado Y encima Dice la cara dura Que no es mentirosa No, que va No es mentirosa Dijo que nunca nos abandonaría Oye, cuéntame un chiste Que seguro que sabes muchos ¿Cómo está un mago después de comer? ¡Ay, qué bueno! Es buenísimo Pero si no ha terminado todavía Ah, yo pensaba que sí Termina, termina Un mago después de comer Está más gordito ¡Qué bueno! Me encanta ¡Qué fuerte! Elika está separada de sus amigas Aquí hay tema Pero vamos ¿Tú te imaginas estos dos juntos? Eh, lo dudo Porque a Ibai le gustan todas Ibai, nooo Eh, lo siento, erika Es que me gustan todas ¡Despierta, despierta! Mira quién viene por ahí ¿Branny y Patri juntos? Sí Y te has puesto a juego con ellos Vais los tres de Mickey Mouse, ¿no? La diferencia es que yo soy Minnie Y ella es una rata Técnicamente las dos son ratas, ¿no? Y tú eres un moco y no te digo nada No soy un moco Yo soy el increíble Hulk Eres un moco y ya está Y tú eres un tapón ¡Tapón! ¡Taponcillo! El taponcillo eres tú Porque yo estoy en pleno crecimiento Y tú no creces más Si tú ya has crecido todo lo que tenías que crecer ¡Que no! ¡Que me falta el último estirón! ¡Déjame con mis ilusiones! Fran, qué bien te queda el pijama de Mickey Mouse Ah, y por eso me preguntaste Que de qué era mi pijama Para conjuntarte conmigo Uy, me has pillado Estuve ayer comprándolo para conjuntar exclusivamente contigo Pues te queda súper bien Anda, pues ahí hay otra Minnie Bueno, la única Porque tú vas de Mickey ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Pues no sé Porque lleva el pelo azul Y no se le ve la silueta Porque con el pijama tan ancho ¿Y tú qué pasa? ¿Que reconoces a las mujeres por su silueta? Pues a ver, como en todo el mundo Es lo más normal Ahora vuelvo Voy a ver quién es la que viene conjuntada contigo ¿Y tú cómo lo llevas con Fran? ¿Tú no estás detrás de Fran? ¡Que iba! Eso es agua pasada ¿Seguro? Porque venís conjuntados ¿Te imaginas saliendo con él? Te quiero mucho, Karina ¿Seguro? ¿Solo a mí? A ti y a Patrick A las dos Uy, se va a pasar el tiempo súper rápido Me ha gustado hablar contigo, Taponcillo Oye, mientras que estaba imaginando ¿Has visto si ha llegado Jerry, eh? Pues no No, no ha llegado todavía ¡Que comiencen las clases! Ahí viene tu amor O mejor dicho Tus amores ¿Cómo que mis amores? ¿Por qué te gustaba Raquel? Evidentemente Y un poquillo Pero también No Porque al menos Eso es lo que parecía A mí La que me gusta Es Raquel Pero es que llevo mucho tiempo detrás de ella Y pasa de mí Entonces He ideado un plan Con Michelangelo Para darle celos A Raquel Con Vero Ah Con Michelangelo Has ideado el plan Sí, pero eso no No tiene nada que ver Él es Mi amigo Es Mi amigo A lo mejor eres tú El culpable De que él se haya enamorado de ti Porque como estás Tonteando con él No se te ocurre decir eso Yo no estoy tonteando con nadie Bueno Con Raquel Vero sí Buongiorno ¿Qué tal? ¿Qué pasa Moreno? ¿Cómo estás? Hola Karina Eh, Michelangelo ¿No ves que estoy hablando con Karina? Respeta el espacio Que corra al aire Que es que este pijama Me da mucho calor Y tu pijama Me recuerda a mi abuelo Pero bueno ¿Qué mosca te ha picado? Esto es un pijama clásico Con clase Esto es para gente con elegancia Gente de primera clase No como tu pijama Que parece que has salido De una serie de dibujos animados ¿Qué haces llevándome eso? ¿Tú tienes algo en contra De los dibujos animados? No, no, no Sí, a mí me encantan Los dibujos animados Y tú estás muy guapa Príncipesa Oye, pero ¿y tú dónde te has metido Todos estos días? Llevas sin venir una semana Me has dejado sola Y han pasado un montón de cosas Bueno, ¿qué pasa? Estaba mala Tengo derecho a faltar Pero bueno, dime qué ha pasado Ay, tú siempre con tanta calma Pero me transmites tanta calma Pero ahora mismo estoy muy nerviosa ¿Vale? Me estás asustando ¿Qué pasa? ¿Pero a ti no te riega la sangre o qué? ¿Quieres empatizar un poco conmigo? Tienes que ponerte nerviosa conmigo Que eres mi amiga Vale, vale, sí ¿Qué te pasa? Resulta ¿Tú te acuerdas de mi ex, el canario? Pues claro que me acuerdo Si parecía que estuviéramos en La La Land Exacto Nuestra historia de amor era perfecta Y tenía que ser eterna Sí, pero se rompió Porque tú te viniste a Madrid Y él se quedó en Canarias Exacto Pues resulta que ha vuelto Que está en Madrid ¿Cómo? ¿En Madrid? ¿Madrid? ¿Madrid aquí? Sí Y es que no es Madrid Es que ha entrado en esta escuela Y es que seguro que va a llegar ya Entonces, ¿por qué estás mal? Deberías estar contenta Pueden retomar su historia de amor Pues porque según me enteré ayer Parece que Karina y él Se están conociendo Pero como que se están conociendo Es normal, ¿no? Además, el amor verdadero Es el amor verdadero Ya, yo espero que sí Yo espero que ahora cuando me vea No sé, que siga enamorado de mí, ¿no? Porque como no lo esté Como esté con Karina Te juro que le arranco de los pelos Tranquila, tranquila Nosotras somos bailarinas zen ¿Zen? Vamos a ver, Moreno Tú no puedes seguir los consejos De un italiano Rato Tú tienes que seguir los consejos De una chica Ya que quieres conquistar a una chica ¿Ah, sí? ¿Me ayudarías? ¿Y cómo lo hago? Hola Tú y yo no nos conocemos, ¿no? Creo que tengo que contarte algo Que te interesa ¿Otra vez me estás asustando? ¿A ti te gusta asustarme? Pues Creo que tienes enemigos Aquí en la escuela Pues ha llegado Y ni se ha fijado en mí Parece que tiene toda la tendencia Puesta en otra persona Bueno, pero eso se puede solucionar Creo que ha entrado al baño Yeriel Bueno, cuánto tiempo Qué alegría verte Eh, pues sí No sabía que estabas aquí Pensé que me escribirías o algo La idea Vamos a hacer dos cuentos Uno va a ser Frozen Y otro Blancanieves La semana que viene Se valorará Con un gran jurado Chicas Deportividad, por favor ¿Sabéis qué? Me encanta el equipo Y no te molesta que Karina Haya elegido a Yeriel Pues a mí Lo único que me da es pena Le vamos a meter una paliza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!